El equipo Alianza Petrolera anunció su convocatoria para el crucial partido en búsqueda de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Bet Play. La cita es hoy a las 7 de la noche en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, donde se medirán ante el formidable Deportes Tolima. El estratega del equipo ha hecho su elección y ha reunido a sus jugadores aurinegros para enfrentar este desafío. Entre los destacados convocados se encuentran nombres que resuenan fuertemente en la hinchada, como Diego Valdés, Sebastián Acosta, Jaime Mora y Mateo Rodas. Estos jugadores, junto a sus compañeros, están listos para subir la camiseta de la máquina amarilla y darlo todo en el terreno de juego. La determinación y el compromiso de estos futbolistas no tiene límites. Saben que enfrentan al Deportes Tolima, pero están dispuestos a luchar con pasión y determinación.